¿Alguna vez te has preguntado por qué demonios usamos ropa? ¿O te has preguntado por qué los hombres no producimos leche si también tenemos pechitos? ¿O mejor aún, por qué lloramos? ¡Bienvenido a conocer los por qué más interesantes que te puedes preguntar ahora mismo! Parte 2, homie. Bien, esto vaya que alguna vez te lo has preguntado. ¿Por qué los hombres tenemos pechos y pezones si no podemos producir leche? Ok, es obvio que estos adornarán el pecho de los hombres durante toda su vida, sin ningún oficio ni beneficio. Sin embargo, ¿no sería más cómodo que tanto madres como padres pudiesen amamantar a sus hijos? Al fin y al cabo, en otras especies de mamíferos sí sucede así, pero en los humanos no. Bien, aquí tienes la respuesta, homie. La razón por la que en los seres humanos no suceden lo mismo tiene que ver con la existencia de intereses evolutivos divergentes en los sexos. En pocas palabras, la evolución siempre actuará para intentar maximizar el número de descendientes de un individuo. Esto significa que para las mujeres les es y les será más importante la supervivencia de cada uno de sus descendientes que el hombre. Ahora sé por qué mi papá se fue por los cigarros y nunca volvió conmí. Triste, pero ahora sé la verdad. Bien, bien, bien. Todos sabemos que un imparable ataque de cosquillas es cosa seria. Incluso existió una tortura a base de ellas. Sin embargo, ¿por qué tenemos cosquillas? Bien, pues para el neurocientífico Robert Provine, las cosquillas pudieron aparecer hace unos 80 millones de años, cuando los animales eran aún crías. Así, las cosquillas fortalecerían los vínculos entre los miembros, pues implica placer y confianza. Además, las cosquillas nos revelan algunas partes vulnerables de nuestro cuerpo y qué movimientos hacer para defendernos. Entonces, en pocas palabras, las cosquillas tienen una función social que desarrollan las capacidades de supervivencia a partir de la interacción con otros. Así que ahora lo sabes, compa. Donde más cosquillas tengas, indica dónde eres más vulnerable en tu cuerpo. Increíble. Ok, ¿alguna vez te has preguntado por qué diablos usamos ropa? Bueno, ustedes, yo solamente llevo mi pañuelito. Bien, pues debes de saber que hace miles de años, los ancestros de los humanos debían sobrevivir a toda clase de peligros, como los fríos despiadados. Así, para protegerse, tus ultratatarabuelos empezaron a usar pieles de animales, ya que eran magníficas ayudando a conservar el calor. Además, protegían el cuerpo de golpes y heridas. Así, con el paso del tiempo, fue adquiriendo significados más allá de la supervivencia y empezó a denotar el estatus político de las personas. Gobernantes, sacerdotes, soldados, etcétera, etcétera. De hecho, en algunas culturas, como la nuestra, el valor de la ropa se combinó con el impulso de cubrir los genitales por vergüenza. En pocas palabras, lo que alguna vez fue herramienta de supervivencia, terminó como elemento social, que sin duda alguna ayuda a construirnos una identidad. Como mi hermoso pañuelito rojo. Ahora lo sabes. ¿Alguna vez te has preguntado por qué tenemos cinco dedos y no seis o siete? Bien, aunque no lo creas, la condición pentadáctila, es decir que tenemos cinco dedos, la compartimos con animales como los murciélagos o las ballenas. Sí, cuando aún son embriones, en las extremidades de las ballenas aparecen cinco terminaciones, que luego se desarrollan en aletas. ¿Pero cómo es esto posible? Simple, los vertebrados descendemos de un animal que hace millones de años sufrió una mutación en sus manitas, y pasó de tener más de diez dedos a solo cinco. Aunque no saben la razón exacta, se cree que el cambio fue motivado para maniobrar herramientas complejas y adaptarse a los nuevos ambientes. En los humanos, los cinco dedos más el pulgar oponible les permitió construir la tecnología y las ciudades que hoy en día conocemos. ¡Wow! Aunque me gusta más mi patita de lomito con olor a cheto. No sé tú qué opines. Aceptalo McFly, con mi video de Si Lloras, Pierdes, derramaste más de una lágrima cuando aparecieron los lomitos a punto de morir. Muy triste y todo, pero ¿por qué lloramos? Bien, quizá te sorprenda saber que si bien algunos animales lagrimean para proteger sus ojos, la capacidad de llorar a causa de una emoción es exclusiva del humano. ¡Wow! Así que siéntete especial. Según el neurólogo Michael Trimble, las lágrimas permiten comunicar emociones, incluso desde antes que el lenguaje, lo que permitió la interacción con otras personas y la realización del ser humano. Por otro lado, la región encargada de las emociones y del llanto está conectada con el sistema nervioso autónomo. Es decir, nuestra percepción y realización en la realidad también están moduladas por las emociones. Además, se ha demostrado que llorar libera endorfinas, que reducen el estrés y hacen que te sientas mejor. En conclusión, llorar no es para débiles, sino más bien es parte del humano y el cómo comprendemos el mundo. ¡Increíble! Bien, ¿alguna vez te has preguntado por qué tenemos huellas dactilares? Déjame contarte que por un tiempo, los científicos pensaban que las huellas dactilares servían para mejorar el agarre de los objetos, similar a cómo funcionan las grecas de las llantas. Sin embargo, un estudio reveló lo contrario. En superficies lisas, las huellas obstaculizan el agarre. Entonces, ¿pa' qué están? Bien, las investigaciones más recientes apuntan que las líneas dactilares amplifican las vibraciones que se producen cuando tocamos un objeto. En otras palabras, permiten una percepción más exacta y fina en lo que sentimos con nuestros dedos. O mejor dicho, con los tuyos. Cosa bastante útil a la hora de emplear herramientas. Así que sí, compita, tu cuerpo es una maravilla. Aunque esté todo chubby. Acéptalo. Es increíble como algo tan pequeño como un lunar puede acentuar la belleza de alguien. Y por eso nos preguntamos, ¿por qué tenemos lunares? Los lunares son grupos de células mélicas, encargadas de darle color a la piel, labios, ojos y cabello, ubicadas en una zona muy puntual en la epidermis. Así que seguro tienes un lunar en el mismo lugar que algún familiar tuyo. A esos se les llama congénitos y el ADN se encarga de imprimirlos de generación en generación. Otros lunares son adquiridos con el paso del tiempo y la exposición al sol. Sin embargo, hay otros lunares que se forman a causa del cáncer de piel. De hecho, aquellas personas que tienen más de 50 lunares en su cuerpo son más propensos a dicho cáncer. Así que ponte atento en tu cuerpo, compita. Ok, ¿alguna vez has tenido la sensación de estar en una situación que ya viviste? A esto se le conoce como déjà vu y existen tres tipos. Uno, déjà vu, que refiere a la sensación de haber vivido una situación por completo y a profundidad. Dos, déjà senti, cuando la sensación de ya haberlo vivido lo provocan las emociones. Por ejemplo, si un día te subes a un bus triste y a la siguiente semana también. Y tres, déjà visité, cuando tienes la sensación de conocer un lugar a pesar de que es la primera vez que lo visitas. Pues bien, la explicación científica de los déjà vu es que se trata de un fallo en la memoria. Es decir, hay veces que nuestro cerebro activa el óvulo temporal, encargado de los recuerdos y la memoria cuando no debe. Otra explicación es que por un instante nuestro cerebro empalma la memoria a largo plazo con la de corto plazo. De ahí que no podemos diferenciar pasado del presente. Aunque no se sabe con exactitud por qué ocurre, hay factores que los estimulan, como el estrés, la juventud y altos índices de inteligencia y creatividad. ¡Wow! Sin embargo, si experimentas muchos déjà vu, no es buena señal. Y es mejor que te revises la cabezota, compa. Bien, y por último, seguro conoces a un compa que tiene ojeras como de panda vagabundo. Así que ahora nos preguntaremos, ¿qué hará para tener semejantes ojeras? Bueno, tienes que saber que algunas ojeras son hereditarias y puede pasar mucho tiempo antes de que desaparezcan. Sin embargo, hay otro tipo de ojeras que se adquieren con el tiempo, causadas por cansancio, estrés, mala alimentación, entre otros. Y sí, cuando todos estos amiguitos se juntan, dilatan los vasos sanguíneos debajo de los ojos, dándole ese color oscuro que destaca del resto de la piel. De esta manera, tener ojeras es una señal de auxilio de tu cuerpo que te pide descanso y una mejor dieta. Así que pues, de nada, panda. Y bien, pequeño McFly, hasta aquí llegó el video de hoy. Dime, ¿qué explicación te impresionó más? ¿Hay alguna otra que te gustaría saber? Déjame tus opiniones en los comentarios. Yo siempre los leo. ¡Saludos a Jesús Miguel! ¡Ulala, veanme, estoy mamadísimo! ¡Saludos a Andrea! ¡Me veo muy asustado, ¿por qué? ¡Saludos a Vanessa Cortés! ¡Increíble dibujo en su libreta! ¡Saludos a Fanu Dada, que dibujó una familia de Lomitos Dankev! ¡Saludos a Adriana Puentes! ¡Saludos a Tacuba, homie, increíble! ¡Saludos a Gian! ¡Me veo súper feliz! ¡Saludos a Jael Trinidad! ¡No lo haga, compa, me encantó! ¡Saludos a Axel Martínez! ¡Ulala, vean cuánto estilo! Y por último, saludos a Yasmin Uir. ¡Estamos ella y yo! ¡Es increíble! Muchísimas gracias por haber visto el video de hoy. Recuerda que si te gustó, me puedes regalar un like y compartirlo. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales para que tengamos un contacto mucho más cercano. No me queda nada más que agradecerte y decirte que nos vemos en la próxima. ¡Suscríbete al canal!